¿Dónde está Occidente? En la antigüedad, por ejemplo, desde hoy. Solemos decir que Occidente estaba en Grecia, en el mundo griego. Sin embargo, si analizamos el mapa de hoy, Grecia está casi en oriente. Occidente está en el Atlántico, entre Estados Unidos e Inglaterra tradicionalmente. Y por otra parte, Occidente, ya está en todos lados. Está en Shanghái, está en Japón, está en Australia, en Antártida, en todos lados. Sus formas de consumo, sus tecnologías, sus modos de pensar el avance personal. En cada lugar, por supuesto, están los, ¿cómo decirte? Los rasgos locales, los determinantes, telúricos. Pero como gran modelo de vida, nosotros vivimos de acuerdo a Occidente. Nosotros no vivimos de acuerdo a un modelo de vida mongol, ni tampoco japonés o shintoísta. No tenemos la religiosidad hindú, no. Lo que se expandió por el mundo fue Occidente. Hay otra palabra que se suele usar cuando se habla de Occidente, que es modernidad. Progreso, modernidad. Eso no ha terminado. Hace 20 años, un poco más, 30 ya casi, se empezó a usar la palabra de moda postmodernidad. Una palabra que nunca entendí muy bien. Los que se llamaron modernos se oponían a lo que ellos llamaban antiguos. Pero los que se llaman postmodernos, ¿a qué se oponen? ¿A los modernos? No, la misma palabra ya implica una confesión de fracaso. No, la modernidad no ha triunfado, porque los valores de la modernidad, es decir, siguen vigentes como grandes ideales, digamos. Derechos del individuo, inclusión de mayor cantidad de ciudadanías al interior del Estado, tecnología cada vez más sofisticada. Todo eso está vigente. Lo que en realidad sí está terminando es más bien el mundo anterior, el mundo de la religión. Eso cada vez sucumbe más. Me refiero a la religión en serio. Es decir, al espíritu religioso. Que la gente crea en todo tipo de... de iglesias. Es lo mismo la gente que cree en su programa de televisión favorito. Es un momento de consuelo. Pero no sé, es una pregunta tan extraña. ¿A vos te parece que está terminando accidente? Hay tantas crisis que ya es una forma de vida. Me acuerdo de una obra de teatro, de un autor que a mí me gustaba mucho. No muy leído hoy en día, aunque tuvo su momento, un suizo. Friedrich Dürrenmant. Un gran autor. Tiene una obra de teatro que habla del último emperador de Roma, Septimio Severo. En un momento viene su asistente y le avisa que ha caído la ciudad de Pavia. Después le va avisando cómo van cayendo manos de los bárbaros el resto de las ciudades. Y el emperador está impertérrito, casi estoico. No se preocupa mucho. Y entonces el asistente ya asustado le dice, pero se está cayendo el imperio romano. Y él le dice, el imperio romano viene cayendo hace cien años. Y en el momento en que caiga del todo, es porque ha triunfado. Y es cierto, porque los bárbaros se habían romanizado. Habían adoptado el latín para hablar y las costumbres romanas. Ese es el triunfo de una época, cuando convence a todos los demás de usar sus propias costumbres y mecanismos. La técnica, por ejemplo, es algo que ya está en todos lados. Hay que pensar que en el siglo XIX todavía existían en el mundo fácilmente 30 o 40 formas de contar distintos. De contar me refiero a hacer números. Desaparecieron todas. Todas. En Europa eso se dio con Napoleón, la unidad de pesos y medidas. Pero en el resto del mundo había formas antropológicas mucho más extrañas de contar. Todo desapareció. De la misma manera que el sistema métrico decimal hizo desaparecer a todas las otras formas de... Las otras unidades de medida de espacio. Quedan algunas en Inglaterra, en Australia, en las y las Malvinas. Se ha producido un aplanamiento del mundo. Eso se exporta a todo el resto. El final. Una de dos. O viene un final. Es decir, O viene un apocalipsis. O ya sucedió el final. Si sucedió el final. Eso significa que todo es posible. Que ya no hay. Ya no hay tiempo. Ya no hay leyes. Ya no hay obligaciones. Lo cual no es cierto. Y si no sucedió ese final. Si está en el futuro. Todavía no sabemos cómo... No sabemos nada. De cómo se va a desarrollar. Yo lo pondría de otra manera. Creo que el mundo se desploma todos los días. El día es un regalo. Cada cual se despierta y tiene otro día. Nadie tiene el día de mañana comprado. Pero el mundo se desploma en el día. No es un problema de... Amargarse por las noticias del diario. Ni tampoco que el paso del tiempo lo haga notar. Con signos. Cada día. Sino que no tiene ningún sentido. Hacer los esfuerzos que el mundo nos pide. Para sostenerlo. Porque esos esfuerzos desploman. Al cuerpo. A la personalidad. A las esperanzas. El mundo se sostiene en la ilusión en realidad. De que se va a seguir reproduciendo. Pero se desploma. Ese mundo desplomado. Es pura ruina. Y lo que queda. Si una persona supiera. Percibirlo. Radicalmente. No es otra cosa que. Las emociones. Es decir. La forma en que nos entregamos a los otros. Los modos en que podemos darles amor. O recibirlo. La bondad. Pero el mundo se reconstruye. Y entonces. De vuelta hasta allí. Si el mundo se desploma. ¿Qué es lo que queda? La desolación de la persona. Y lo que pueda. Dar a los demás. Esa entrega. Justamente lo que el mundo impide. Es que nuestras psicopatologías se transformen en benignas. Esa conversión gigante. Pero no sé. Finales. Comienzos. No me atrae mucho la idea del final. Porque uno lo anuncia. Y no llega. Y por otra parte. Cuando llega al final. Nadie lo reconoce. Esa es la idea que tenía Nietzsche sobre Jesucristo. Tiene una idea muy interesante. Que Jesucristo fue el último cristiano. El primero y último. Porque el mensaje de Cristo era. Llegó el reino de los cielos. Ya está acá. O sea. Se terminó todo. Uno que queda es la vida apostólica. Es decir. La vida de un cristiano. No hay ya que pagar impuestos. No hay ya que respetar las leyes. No hay ya que trabajar. Ni siquiera respetar la Torah. Es decir. Los 500. No sé cuántos. Receptos que tiene. Lo único que hay que hacer es comportarse en forma cristiana. Eso que quiere decir en términos de Cristo. Vivir de acuerdo a la lógica del corazón. Y con el rostro iluminado. Bueno. Pero nadie le dio pelota. Por eso decía que era el último cristiano. El ser humano es como un animal. Que muerde. Que ladra. Que hace daño. Que es agresivo. Que si puede. Roba. Es decir. Si tuviera la potencia suficiente. Y si supiera que no va a tener consecuencias. Sus acciones. Robaría. Esclavizaría. Mataría. Robaría. Y son hombres. Robarían a las mujeres. Las explotarían sexualmente. Construirían esquemas de poder para poder mantener ese sistema de crueldad, expolio e iniquidad. ¿Cómo se evita esto? ¿Cómo se evita esto? Por la ley. Por el miedo a la ley. Por la represión. Y por la autorrepresión. Si esto fuera así. El ser humano sería algo espantoso. Tanto si hace lo que quiere hacer. Como si se contiene. Porque lo haría por miedo. Por temor. Por impotencia. Yo no creo que sean las únicas posibilidades. Creo que las personas. Casi todo el tiempo. Están. Haciendo actos de bondad. Actos de amor. Actos de. Por decirlo de esta manera. Deseo bueno. Eso equilibra el mundo. Esos actos de bondad. De amor. Instintivos también. Provienen de alguna zona buena del cuerpo. Y dado que uno puede decir. Si es verdad. Que. En la carne. En el cuerpo humano está encarnado Dios. Así se dice. En la tradición cristiana. Entonces el cuerpo es sagrado. Y el cuerpo del otro es sagrado. Y no se lo debe maltratar. Ni al otro. Ni a. Ni a mi propio cuerpo. Ni tampoco al cuerpo de los animales. Ni tampoco profanar el cadáver. Mucho menos descuidar a un niño. Todos esos actos parten de esa idea de sacralidad del cuerpo. Si por el contrario uno remite una teoría inmanente No importa cual sea materialista, política, atea, positivista O sencillamente indiferente como es lo habitual hoy No me parece que se pueda sostener la idea de una bondad posible En el trato con los demás Y mucho menos una posible mansedumbre humana Los animales son mansos No son especialmente, como podría decir, agresivos Necesitan comer, claro Y ocupan un enorme esfuerzo en eso Pero por lo demás son mansos A mí me parece que la religión es fundamento de esa posibilidad La religión es fundamento Es fundamento del mundo No es mito, no es fábula No es engaño, no es opio No es liturgia tampoco Aunque eso tiene su importancia No es fiscalización moral de la comunidad ni nada por el estilo La idea de final presupone un proceso, un desarrollo Y yo no estoy seguro que la historia tenga algún tipo de sentido Es más, no estoy seguro que exista algo Que podamos llamar historia en los términos en que habitualmente lo hemos hecho Hay cambios, claro Desplazamientos Transformaciones Pero historia Cuando uno mira para atrás la historia Observa O es una pesadilla O no tiene mucho sentido El sentido se lo dan los posteriores O dicho de otra manera Todos los esfuerzos hechos Todas las muertes ocurridas Todas las vidas perdidas y recuperables Cotidianamente No fue por un absurdo Nada No importa que se hayan perdido esas vidas en el campo de batalla O que se las hayan perdido en campos de trabajo Exhaustas Trabajando mejor o peor hasta la jubilación O que se las hayan perdido en relaciones afectivas De tono menor y sin mayor intensidad Si uno quisiera pensar Cómo le gustaría que se viviera en el futuro Bueno No Evidentemente no elegiría ese absurdo Cuando uno mira al pasado A mí me parece que sí Que es un tiempo interesante Hay tiempos más lentos probablemente Es decir Donde Las transformaciones Futuras recién se están Están germinando Y otros en donde germina lo Que ya ocurrió Yo creo que este es un tiempo interesante Por ejemplo siempre se dice que la década del 60 O 70 fueron No Década Movidas Movedices No sé yo La revolución cubana La revolución estudiantil La revolución sexual Las guerrillas Sin embargo yo siento que esta época Es hija de aquella otra Y que todas esas transformaciones Aparentemente espectaculares Se maceraron Y se volvieron dominantes De una forma tal Que no estaba prevista antes Es decir Como efectos no queridos No deseados Imprevistos Eso la hace más interesante La cuestión es En realidad ¿Qué significa interesante? ¿Amenazante? ¿Asombroso? ¿Significa que son tiempos que lo llaman a uno? ¿O de los que uno preferiría refugiarse Y observar y contemplar El estruendo del mundo? No lo sé Son tiempos en donde conviene Ser desprejuiciado Sobre todo porque todo el mundo Tiene prejuicios Es decir Lea el mundo con prejuicios Eso se nota en las retóricas Dominantes, ¿no? Hay que pensar en la importancia Que tiene el discurso De la memoria De los derechos humanos Del feminismo De todas las lógicas De la diferencia Me cansa todo eso Son formas de no pensar Dicho eso Listo Ya hace diferencia Entre bueno y malo Con facilidad De la misma ¿Verdad? 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 ¿Verdad?